hola amigos bienvenidos a su canal favorito todo en uno perú en este nuevo vídeo les enseñaré a cómo hacer downgrade o cómo bajar de android 6.0.1 al lollipop 5.0 si por ahora no les llegó a gustar los cambios que se realizaron en lo que es el marshmallow ahora les enseñaría cómo hacer downgrade regresar los archivos que van a necesitar de en la descripción del vídeo para que ustedes mismo lo puedan descargar e instalar el vídeo es compatible con cualquier galaxy s5 el proceso es el mismo en este caso tenemos como modelo el galaxy s5 y 900 m no declaró pero yo estoy ahora en lo que es una una base lollipop este más me lo es este las 6 puntos 2.1 verificamos cerca tengo una rom basada del este del galaxy s7 tengo más melo como les decía y ahora vamos a hacer el regreso no a lollipop en mi caso tengo la carpeta que lo he creado que tengo ahí el archivo que viene a ser el zip declaró perú y una vez que lo extrañamos tenemos este archivo md5 no el tamaño es de 2.43 gigabyte ahora simplemente cerramos por acá y ejecutamos el programa de odio clic derecho y lo abrimos como administrador seleccionamos que sí en esta casilla nos dirigimos hasta ap y buscamos el archivo que habíamos descomprimido que es el finwar buscamos este en la carpeta viene a ser esta y seleccionamos no le damos en abrir y tenemos aquí carga tarda casi 30 segundos 30 un poquito más por mientras apagaremos el móvil por completo apagar yo en este caso tengo un recovery modificado para hacer lo que es la limpieza antes de regresar no si ustedes este está en esto simplemente entran al modo recovery y realizan los tres white que son el en el caso esto sería simplemente el data factor y el reset y el caché partición nada más no en mi caso yo tengo el recovery modificado o avanzado como se dice presionamos la tecla de home power y el volumen más y esperamos a que entre en el modo recovery no lo que haremos es una una limpieza antes de ese downgrade para no tener ningún tipo de problema no nos dice limpiar limpieza avanzada le damos acá el caché y los datos no nada más no no tocamos nada más y simplemente deslizamos listo ahora regresamos y nos vamos hasta reinicio nuevamente en modo download descarga no o en todo caso si es que no llegar a entrar al modo descarga simplemente retiran la batería vuelven a montar y presionan la tecla de home volumen abajo y por los tres y les aparecerá esa ventana bueno ahora sólo toca conectar el móvil el cable usb a la pc conectamos por acá y dejamos el celular a un lado no como ustedes pueden apreciar tenemos la casilla ya en azul marcada eso quiere decir que ha reconoció el programa de odin al celular y las casillas tal y cual se muestra no nada más ahora le damos en lo que es estar y esperemos a que termine todo el proceso de instalación del firmware que que viene a hacer el lollipop tarda de 5 a 8 minutos pausaremos el vídeo y continuamos bueno después de haber dado en paz a los 4 minutos 35 el móvil está empezando a encender simplemente le dejamos ahí no desconectamos el cable por a o b este la batería estaría baja simplemente se llega Alimentar directo de lo que es la computadora Como ustedes pueden apreciar ya apareció El bot animation de claro Y simplemente esperar A que termine el encendido Bueno amigos Ahora va a encender lo que es el S5 Simplemente hay que tener un poquito de paciencia Y dejar que trabaje por si solo Ahí dice instalando aplicaciones Acercaremos un poco Ahí está ya se nota No se vayan a desesperar Si ustedes realizaron el proceso correctamente Tal cual yo lo hice No habrá ningún tipo de problema Si por A o B a ustedes Les empieza a tirar algún tipo de error Como mensaje se detuvo O touchby se detuvo Simplemente entrar al recovery Y realizar los dos wipe Factory reset y el cache partition En este caso le damos aceptar Y esperamos a que culmine por si solo Bueno ahí ya tenemos ya Arrancado Por completo Y ahora simplemente Queda configurar a su gusto Y disfrutar nuevamente de Android 5.0 Bueno amigos Espero que el video les haya servido Les haya gustado Cualquier duda o sugerencia Estamos ahí para escucharles Cualquier este Problema que llegaran a tener Pueden comunicarse con nosotros Al Facebook de este canal Estaré yo y mi post ahí Para responderles Como ustedes pueden apreciar ahí Eso es todo No hay ningún tipo de problema Y ya tenemos nuevamente El S5 Con Lollipop Listo para Utilizarlo Eso sería todo Hasta un nuevo video Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!